Existe un mito que dice que en full frame hay mucho más desenfoque de fondo que en APS-C. ¿Esto es cierto? En videos que subí recientemente al canal y que hablaba justamente de mi paso de APS-C a full frame, leyendo los comentarios me di cuenta que hay mucho desconocimiento del tema. Así que vamos a ver una de las principales diferencias entre estos dos sistemas, pero no la típica, ah, tienen mejor calidad o son más grandes. Porque no son comparaciones apropiadas, pero sí vamos a hablar de las diferencias, las compatibilidades y equivalencias entre lentes y cámaras con diferentes sensores. A ver, esto es bastante básico lo que les voy a enseñar, pero me vi en la obligación de hacerlo porque había muchos comentarios hablándome justamente de esto. En el video en el que les mostraba mi nueva lente, el 16-35mm f2.8, me comentaron varios, y por decir varios me refiero a más de lo normal, que me hubiera comprado mejor, que era mucho más barato, el Sigma 16mm f1.4, que tiene mucha más apertura. Bueno, en realidad lo tengo acá, pero no es mío, es de Wayan justamente, él lo usa constantemente. Pero el grave error de esas personas es no saber que esta lente, el Sigma 16mm f1.4, está hecha para un sensor más chico. El 16-35mm f2.8, que me compré yo, es una lente para full frame, que también funciona para APS-C, pero de forma diferente. Y el Sigma 16-35mm f1.4, que me recomendaban, es para APS-C, pero no para full frame. Y les voy a pasar a explicar, chicos, porque esto es física pura. Los sensores APS-C tienen un tamaño menor que un sensor full frame, 1.5 veces más chico exactamente. Esto hace que las distancias focales en estos dos sistemas no sean las mismas. Como dije, un 16-35mm para full frame es un gran angular. Si lo ponemos en una APS-C, que tiene un tamaño menor, solo va a captar un sector de la imagen, que puede dar el 16-35mm. Lo cual hace que esa lente, en particular, no sea más gran angular, sino angular normal. 16mm en full frame no es lo mismo que 16mm en APS-C. Y si hacemos al revés, porque en ese caso sí tendría que funcionar, ¿no? El Sigma 16mm, que es angular en APS-C en full frame, sería un gran angular, ¿no? Digamos que sí. Pero al estar diseñado para cámaras con sensores más chicos, como APS-C, la lente va a ser más chica. Y vamos a tener un gran angular con muchísima viñeta. Viñeta que no se puede quitar porque la lente es físicamente más chica. Y el sensor es más grande. Esto no quita que la puedas usar en una cámara full frame, ya que la Sony, por ejemplo, tiene la posibilidad de adaptarse y convertirse en una APS-C usando solo una parte del sensor. Pero terminaríamos en lo mismo. Estás usando una cámara full frame como una cámara APS-C. Para eso, cómprate una cámara directamente APS-C, porque que sea full frame no va a cambiar mucho. Con este método vas a seguir usando la parte del sensor que tenga el mismo tamaño que un sensor APS-C. Realmente no sé si cámaras de otras marcas tienen esta misma función. Si ustedes saben, usan otras marcas, si sí saben que tiene esta función, déjenmelo abajo en los comentarios. Así, por lo menos, compartimos con la gente y agregamos más información a este video, ya que este video está como más del lado de Sony, pero en realidad, bueno, podemos aplicarlo en todas las marcas. Así se vería el Sigma 16mm f1.4 en mi cámara full frame Sony A7C. También así se ve un 50mm f2.8 y así se ve un 30mm f1.4 en una full frame. Con esto nos damos cuenta que por más apertura que tenga la lente, que sí hace que sea mucho más ancha, aún así generan una gran viñeta alrededor de la imagen cuando la usamos en una cámara full frame. Por otro lado, lentes que sí están diseñadas para cámaras full frame funcionan en ambos sistemas perfectamente, pero de diferente manera. Como dije antes, y repito para que quede bien claro, una cámara con sensor recortado APS-C solo toma una parte más pequeña de lo que puede captar una cámara con sensor full frame con esa lente. Y ojo, todo esto que estoy diciendo aplica para cualquier marca. La diferencia es que Sony hoy en día tiene solo un tipo de montura igual para cualquier sistema, APS-C o full frame. Canon, por ejemplo, con el sistema de cámaras Reflex, en su momento te permitía usar una lente full frame en una APS-C, pero no una lente específicamente para APS-C en una full frame. Eran dos monturas diferentes, EF y EFS. Ahora no sé en qué quedó realmente lo del tema de las monturas, porque ahora con el tema de las mirrorless agregaron una nueva montura y no sé si son diferentes o iguales en el sistema APS-C que en full frame. De todos modos, todo esto que estoy enseñando en este video aplica para cualquier cámara, independientemente de la montura, porque hoy en día ya podemos usar incluso adaptadores para usar lentes de diferentes marcas con cámaras de otra marca totalmente diferente. Y que seguramente pronto vamos a hacer un video sobre eso. Y también otro tema que me gustaría tocar es de que existe un mito que dice que en full frame hay mucho más desenfoque de fondo que en APS-C. ¿Esto es cierto? Sí, digamos. En cierto punto sí, pero no por limitaciones caprichosas de las marcas, sino por lógica pura nuevamente. Si volvemos a lo que hablábamos antes, una lente full frame como esta, el 16-35mm f2.8, pero llevado a 35mm, se vería así, ¿no? O sea, estás viendo, yo estoy a una distancia prudente, acá tengo la mesa, estoy justo en el límite, y el fondo tendría este desenfoque que están viendo en este momento. Pero si esta lente la pongo en una cámara APS-C, lo que va a hacer es que de esta imagen el sensor más chico va a tomar una parte más pequeña, haciendo que la imagen se vea así. Y si yo me mantengo en la misma distancia que acá tengo justamente la mesa, como estaba antes, me voy a ver mucho más cerca, mucho más apretado, entonces me voy a ver obligado a acomodarme. ¿Pero qué pasó? El fondo perdió más desenfoque y es como que una cagada. Si vemos esta comparación, más clara que el agua, vemos que efectivamente el fondo desenfocado es menor. Sí, porque tuvimos que alejarnos de la cámara para poder estar mejor encuadrados. Si ahora quitamos la limitación que nos daría justamente la cámara APS-C, vamos a ver que yo estoy a más distancia. Estoy alejado, estoy en otro plano. Imagínense que esto sería la imagen full frame de antes, y miren cómo estoy. Antes estaba mucho más cerca, pero me tuve que alejar. Y sabemos perfectamente que mientras más lejos estemos de la cámara, vamos a ganar más profundidad de campo. Por ende, perdiendo el fondito desenfocado que tanto nos gusta. Además de que vamos a estar mucho más cerca del fondo, aunque yo me aleje del fondo aún más como para compensar, el fondo desenfocado va a verse menos desenfocado. Es lógica pura. Por eso siempre vamos a tener mucho más desenfoque de fondo en una full frame que en una APS-C. Porque nos obliga a alejarnos de la cámara para obtener el encuadre que tendríamos normalmente en una full frame mucho más cerca. Digamos que nos obliga a adaptarnos. O sea que la física nos caga. Hay maneras de, digamos, solucionar esto. Y es comprarse lentes que tengan la distancia focal equivalente, pero con mucha más apertura. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una lente 50mm f2.8 para full frame. Pero en una cámara APS-C tendríamos que dividir por 1.5 la distancia focal para que termine en, digamos, 35mm aproximadamente. Pero la apertura no la podemos tener en 2.8 porque no es el equivalente en full frame. Digamos que tendremos que buscar una lente que tenga f2. Un 50mm f2.8 para full frame nos da el mismo resultado que un 35mm aproximadamente f2 para APS-C. A partir de ahí se puede calcular cualquier distancia focal con su apertura para buscar el equivalente en cada sistema. Ahora entienden por qué me tuve que pasar a full frame para lograr ese fondo desenfocado en un gran angular, ¿no? Porque en APS-C el equivalente sería un 11mm y no existe una lente de esa distancia focal que tenga más de 2.8 de apertura. O sea, que el límite era 2.8. Que sería, digamos, una apertura de f4 o f4.5 en full frame. No es lo suficiente para lograr ese fondo desenfocado que buscaba. O sea, eso me limitaba un montón. Y me parece que eso más que una limitación física es una limitación de las marcas. Creo, no sé, me imagino yo. Me parece raro también porque las segundas marcas que hacen también lentes como Sigma, Tamron y etcétera no hicieron nunca una lente gran angular para APS-C que tenga menos de 2.8. Para mí que es como una mafia, ¿viste? Que Sony o las marcas principales dicen no, no hagas lentes así porque justamente buscamos que la gente se pase a full frame. No lo sé. Me imagino yo. Esto no es algo que realmente nos tenga que preocupar en cierto punto porque cuando compramos una cámara por primera vez, normalmente vamos a las APS-C y por ende vamos a buscar lentes baratas porque estamos en un sistema barato. Y las lentes baratas son APS-C. Pero si compras una cámara full frame, no sé, porque dijiste voy a desempolvar todo el dinero que tengo y me voy a ir a una full frame directamente, después vas a querer buscar lentes baratas y te vas a encontrar con lentes APS-C y vas a encontrarte con estos problemas. Por eso hice este video, para que ustedes entiendan cuáles son las diferencias de usar lentes para sistema full frame o APS-C en lentes de diferentes tipos de sensor. Porque la física es diferente. El tamaño del sensor, el tamaño de la lente siempre. Ojo, yo también uso un 16-55mm f2.8, una lente que está diseñada para APS-C, pero en mi cámara full frame. Obviamente activando la opción de usar solo una parte del sensor, haciéndola así una APS-C. Porque me gusta el 55mm que me da esta lente, que sería un equivalente a un 85-87mm más o menos en full frame. Y sinceramente no tengo pensado comprarme un 85mm. Lo malo es que cuando uso esta lente, que es para APS-C en una cámara full frame, las fotos me salen más chicas. En vez de usar 24 megapíxeles, creo que usa 12 megapíxeles, una cosa así. Pero como las cámaras yo las uso mayormente para video, en ese sentido no cambia nada. La calidad sigue siendo la misma que si usara una cámara APS-C. Realmente. Dios. Estos videos donde empiezo a hablar de distancia focal, 85mm, 55mm, 30mm, 16mm o aperturas, un montón de números, me marean realmente. Espero que ustedes no se hayan mareado tanto y que hayan entendido. De todos modos, pueden volver a alguna parte del video que les haya quedado alguna duda. O lo pueden dejar abajo en los comentarios, así yo puedo resolverles la duda. O otra persona también, eso es lo mismo. Como también, quiero que me dejen abajo en los comentarios qué sistema usan ustedes. Que tipo, puede ser full frame, APS-C, micro 4 tercios o incluso el celular, ¿no? Que el celular tiene un sensor muchísimo más chico. Pero no quiere decir que sea peor. Por eso, dejádmelo todo abajo en los comentarios y acá a mis costados te voy a dejar más videos para que puedas seguir viendo más contenido relacionado a lentes, puede ser a distancias focales y todo esto que rodea el mundo audiovisual. Chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.